Cálidad y precio, cálidad y precio. Bienvenidos a Bonus, les habla Alex y estamos en un directo haciendo una lista de pues los equipos que van a valer la pena en pleno 2023 porque todos tienen que decir pleno antes del año como los pinches bots que son borrillitos, en fin. Y de repente me puse a pensar cuál es la mejor compra, ¿no? ¿Cuál yo voy a estar recomendando todo el 2023 como el mejor equipo calidad precio? Y aunque el S20 FE me parece una muy buena opción, lo puedes encontrar muy parecido al precio del Pixel 6a. En este momento te puedes comprar un Pixel 6a en Amazon en $8,700 pesos. Y bueno, me vas a decir, Alex, pero no es el Pixel normal, es el 6a. Ahorita soy Team Pixel, ¿no? Y bueno, esto es nuevo, es un equipo completamente nuevo. 5 años de soporte de Google, ¿no? Muy importante. Estaba comparándolo con el Pixel 6 normal y la verdad es que las diferencias son para mí mínimas y a veces están muy buenas porque si te acuerdas, el Pixel 5a, el 5, el 5 eran equipos que procesadores que no valen mucho la pena, no hay nada de eso. Pero bueno, mira, lo principal, el principal cambio que es la pantalla. Es una pantalla OLED y a 6.1 pulgadas. Cuando el Pixel normal trae una pantalla AMOLED de 90 Hz a 6.4. Eso quiere decir que el Pixel A corre a 60 Hz. Es todo. Lo demás, pues tenemos 6 de RAM contra 8 en la versión de 128 GB. O sea, baja 2 de RAM, pero te quedas con 6 de RAM. Y lo demás veo que es prácticamente lo mismo. La cámara principal, tenemos una de 12 megapíxeles, la white, sí, pero con el procesado de Google, una chulada de fotos, ¿no? Y te lo aseguro desde ahorita. La cámara frontal es la misma. El procesador es el mismo. Es mi compa, este, el tensor. No está. Es el tensor, el primer tensor. Y el Google Tensor, la verdad es que, aunque muchas personas tuvieron sus dudas, aunque si ve los benchmark, queda un poquito abajo del S21 FE, la verdad es que con lo que es la optimización de Google, este procesador es excelente. Otra, otra, otra. Ok, se me activó mi Google. He dicho demasiado Google. En fin, ahora, la batería, ¿no? La batería. Tenemos, aquí está, 4400 100. Y no se calla, no se calla. Dios santo. No, no quiero saber. Dios, no, no quiero. Y no se va a callar. Bien. Como iba diciendo, la batería, 4400 100 contra 4614, pero teniendo la pantalla 60 Hz y un poquito más pequeña, va a ser menos gasto de batería, más la optimización que está manejando con estos tensores. ¿Qué voy a hacer? Aparte de recomendártelo ahorita, yo creo que voy a hacer lo posible por revisarlo. Porque creo que es un equipo que vale mucho la pena. Es un equipo no tan grande, 6.1 pulgadas. Y creo que esto va a ser el calidad-precio de todo el 2023. Y hay otros que siguen, ¿no? Obviamente, si te compras todavía el S20 FE, pues es un equipazo. Cualquier del S20 para arriba, del S21 para arriba, cualquier pixel de ahorita, el iPhone del 12 para arriba, el OnePlus del 8 para arriba, ahorita está un Velvet que vi por ahí, un V60 que todos me piden todavía. Así que, esto, para mí es el calidad-precio que voy a recomendar todo el 2023. Para cuando llegue y me preguntes, ay, mi Alex, ¿cuál equipo me recomiendas calidad-precio? O, primo, te voy a insultar. Te voy a decir que los que dicen calidad-precio hasta la sopa ni siquiera ha terminado en la primaria. Y luego te voy a recomendar el Pixel 6A, como debe de ser. Gracias por acompañarme. Que tengan un buen día. Échale un ojo a esto. No te dejo enlaces de afiliado porque no tengo. Esto no es para ensartarte la venta. Porque, como sabes, tengo una tienda de celulares ahorita, pero este equipo no lo manejo ahorita. Voy a ver qué hago después. Así que, está interesante. Yo creo que sí. Denle. Denle y me dicen qué tal. Gracias por acompañarme. Que tengan un buen día. Lo vamos a revisar. Paz, nenes.